Hola, soy Jorge, el profe de ciencias. Estoy mirando la predicción del tiempo para los próximos días. Vale, hoy tenemos buen tiempo en Galicia y llueve otra vez en Murcia. Vamos, cosas del tiempo. Me gustaría mucho introduciros en el mundo de la meteorología y en el estudio de la atmósfera con los siguientes vídeos. Así podréis comprender mejor por qué cambia el tiempo y predecir el mejor día para quedar con los colegas y salir al campo o a la playa. Bien, antes de nada, ¿qué es la meteorología? Es la ciencia que trata de explicar por qué tenemos este tiempo que tenemos hoy aquí y no otro. ¿Qué condiciones se dan aquí para tener este tiempo y qué llueve a Murcia? Lo habitual, vamos. Cuando decimos tiempo nos referimos a las condiciones de temperatura, presión, humedad, lluvia, etcétera, que tenemos en el momento. Para estudiar el tiempo tenemos que estudiar la atmósfera, que es donde se producen los fenómenos meteorológicos que estudia la meteorología. Casi todos, casi casi todos, ocurren en la parte más baja de la atmósfera, la más cercana a la superficie terrestre, que se llama la troposfera. Allí es donde se forman las nubes, donde se producen los rayos, donde cae la precipitación en forma de lluvia, de nieve, a veces incluso de granizo. Esta capa llega aproximadamente hasta 10 kilómetros de altura de media. Menos en los polos, sobre 8 kilómetros, y 16 en el ecuador. Otra cosa alucinante de la atmósfera es que en la siguiente capa de la atmósfera, flipar, la estratosfera, está la capa de ozono, que nos protege de las radiaciones ultravioletas del sol, que son fatales, muy perjudiciales para los seres vivos. Gracias. 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 Bueno, espero que esto va a parecer interesante. Seguid atentos a los siguientes. Vémonos.